Ya no quisiera ser tan borracho, pero me gusta el corazón Porque se siente el rato derecha, cuando no es hecha el rincelador Tomando hilos que van las penas, niñas tristes no se van Puedes seguir hasta todas ellas, cuando me busco a mi corazón Y en la escura me llevo a mi, ella me lleva para el paseo Viendo de rato me río de verdad, cuando me empujo el tercer calor En las latinas me doy la vida, y en las pancadas me doy la luz Hay que buscitarse en las calles, que hasta parece una llena Mientras me voy para el otro lado, a mi borracho, a mi corazón Y en las pancadas me llevo a mi, ella me lleva para el paseo Y en las pancadas me llevo a mi, ella me lleva para el paseo Y en las pancadas me llevo a mi, ella me lleva para el paseo Y en las pancadas me llevo a mi, ella me lleva para el paseo No conmigo a ella, pero si no Y si va a cantar, un guapo 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 Ponte una bala hasta nueve a dos y se nueve Juntas a ver si contigo pierdes Hasta el rojito de amor Ponte una bala hasta nueve a dos y se nueve Ponte una bala hasta nueve a dos y se nueve ¡Precioso es vosotros! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Miré a las heredas, me muera! ¡Gracias! 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 Te salvo en miきたro al aguantar tu mariano, Brook para el parque que te quieres alientar tu patacito resaltar que se los rima que sobre el cielo serás perdido vamos a ver que se los rima cada vez que veo un patito se mete el corazón que se los rima que sobre el cielo serás perdido Camino a tierra no es el día los soles alzando no es el día no es el día aguardan no es el día no es el día que se los rima que se los rima no es el día no es el día como yo Me hablo el sombrero Me sentí a un copo a los hueches que a veces sabrá y no cantaba Pero le gustaba para darle al pata las plazas no le importaba. La botella de calentacato que ya te iba a pasar. Porque era la lleno de indios críano que era hijo de buenas noches. De alto orientado, mi gancho de espalda, rojo en los mares cuadrados. Sonera blana, un aire rama, un híbrano de las montañas. Camino en rega, dejaba a mujeres, molinos son de tierra. Por eso a los pueblos donde se vaciaban, se las venían sentenciadas. Por amor que te lo asesían, venían de ver a su mamá. de las Ев breeds. No, en ese otro el barto, en ese océano ¿ver quién? No, en ese 넣고 de atrás. si no tendrías que ganar, blana, viento de acá. El amor A tu alma de la mulher, como mueren los rayos de los amados bonita, no se desesperen, la fiesta sigue y donde puede ser aquí en la Plaza Z, ¿sale? A ver, 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 pasen a formar los regalos, por favor, pasen a formar los regalos. A los ganaderos de Jutla también, ganaderos de Jutla vayan pasando, vayan a cobrar ahí con los comités de acopio, los ganaderos de Jutla, ahí están esperando a los comités con los comités de acopio. A mi marido canté, a los pesados sonidos, vayan a cobrar ahí conmigo, 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 vayan a cobrar ahí conmigo. conmigo, vayan a cobrar ahí conmigo, vayan a cobrar ahí conmigo, vayan a cobrar ahí conmigo. No sé quién me había contado que estaba en la red de verdad No es como a ver el plato, ni lo traje Todas las mujeres de la filosofía Todas las mujeres de la filosofía Seguiré a los que me pudo Aboche en la licoría ¡Vamos! 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 Cuántas de grandes colores de la filosofía ¡Vamos! No se puede ganar, pase con todos los gringos Si el sol es el destino, que no se haya arrepentido Que no se haya arrepentido, pase sin las buenas tracciones No se puede ganar, pase con todos los gringos No sé si me ha dado un caro, fiesta mayor de temor Muevo abre de santo, sigo a la tarde y sola Muevo abre de santo, sigo a la tarde y sola Muevo abre de santo, sigo a la tarde y sola Muevo abre de santo, sigo a la tarde y sola Muevo abre de santo, sigo a la tarde y sola Muevo abre de santo, sigo a la tarde y sola Muevo abre de santo, sigo a la tarde y sola Muevo abre de santo, sigo a la tarde y sola Muevo abre de santo, sigo a la tarde y sola Muevo abre de santo, sigo a la tarde y sola Muevo abre de santo, sigo a la tarde y sola Muevo abre de santo, sigo a la tarde y sola Muevo abre de santo, sigo a la tarde y sola Muevo abre de santo, sigo a la tarde y sola Muevo abre de santo, sigo a la tarde y sola Muevo abre de santo, sigo a la tarde y sola Muevo abre de santo, sigo a la tarde y sola Muevo abre de santo, sigo a la tarde y sola Muevo abre de santo, sigo a la tarde y sola Muevo abre de santo, sigo a la tarde y sola Muevo abre de santo, sigo a la tarde y sola Muevo abre de santo, sigo a la tarde y sola Muevo abre de santo, sigo a la tarde y sola Muevo abre de santo, sigo a la tarde y sola Muevo abre de santo, sigo a la tarde y sola